Solo échale un poco de sal al detergente lavaplatos y el resultado en tu cocina te dejará sorprendida. Este poderoso truco arranca la grasa de cualquier zona y además elimina los malos olores y revive el brillo de tus ollas, platos, cucharas y demás. Empecemos. En un bowl agregaré una taza de jabón lavaplatos. También agregaré una tacita de sal. Y una cucharada de bicarbonato de sodio. Por último echamos una taza de agua y mezclar. Lo añadimos en un pote con tapa y listo. Este poderoso jabón es capaz de arrancar toda la grasa y dejar todos tus utensilios con bastante brillo. Podemos utilizar para lavar nuestras huellas quemadas, tapas, cucharas, platos y demás. Este jabón aumentará el brillo de tus trastes y tus utensilios quedarán libres de grasa. Mira cómo se va toda la grasa y el sucio al instante. También puedes utilizar esta mezcla para lavar tu estufa, para lavar tu fregadero y todo lo que contenga grasa. Dios les bendiga a todos.